Desde la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, al sur de Argentina, con mis compañeros y compañeras de PTS, queremos enviar un fraternal saludo a esta charla-debate que van a llevar adelante al calor de la cumbre del G7. Los capitalistas y sus representantes se organizan y nosotros también nos organizamos y debatimos cómo enfrentarlos. El Gobierno Nacional de Alberto Fernández, del peronismo y la oposición de derecha, de Juntos por el Cambio y mi ley, se vienen organizando, han aceptado el acuerdo con el FMI y como hemos visto, el extractivismo es la piedra fundamental que piensan llevar adelante para conseguir los dólares y pagar la deuda. Es por eso que impulsan el fracking, es por eso que impulsan los agrotóxicos y también la quema de humedales, entre otras actividades, como también la minería. Les mando este saludo porque desde acá, desde Chubut, hemos protagonizado en diciembre del año pasado una gran rebelión obrero popular donde miles de jóvenes, de trabajadores, ganamos las calles estableciendo una unidad y una alianza enorme en la cual los trabajadores, los sectores estratégicos como los puertos, pegaron diciendo que no iba a salir ni un solo barco hasta que caiga la ley megaminera que se había votado y que pudimos hacer retroceder con asambleas, con movilizaciones masivas, con cortes de ruta donde participaron los trabajadores de la alimentación y también los trabajadores portuarios. Es por eso que también queremos dejar en claro que, como dice la juventud en las calles, no hay un planeta B y por eso tenemos que continuar organizándonos para enfrentar la agenda extractivista de los capitalistas, de sus representantes y también porque peleamos por una sociedad donde toda la economía esté planificada y organizada según las necesidades de los trabajadores, de las grandes mayorías y no de ese puñado de capitalistas, de multinacionales como la Pan American Silver que hemos enfrentado acá en Chubut, que buscan seguir profundizando sus ganancias. Por eso un gran saludo para ustedes, que sea fructífero el debate, la charla y tenemos que seguir organizados y como dicen también los chicos en las calles, si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo.